Son niños de las flores, es la revolución, verano del amor y un croc de polotón, verano del amor y un croc de polotón. La suena los sabores, se ve la migración, son niños de las flores, es la revolución, verano del amor y un croc de polotón, verano del amor y un croc de polotón. La suena los sabores, se ve la migración, verano del amor y un croc de polotón, verano del amor y un croc de polotón. La suena los sabores, es la revolución, verano del amor y un croc de polotón, verano del amor y un croc de polotón. La suena los sabores, se ve la migración, son niños de las flores, es la revolución, verano del amor y un croc de polotón. La suena los sabores, son niños de las flores, es la revolución, verano del amor y un croc de polotón, verano del amor y un croc de polotón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!